13 medidas fueron anunciadas por el Ministro de Energía para afrontar la crisis energética que ha generado preocupación al pueblo hondureño. El titular de la Secretaría anunció la instalación de plantas generadoras y construcción de líneas de transmisión para afrontar la crisis. En los próximos seis meses concluiremos la construcción de la línea de transmisión que va de San Buenaventura hasta San Pedro Sula Sur, que ya tiene un 40% de avance. Para atender las subestaciones abandonadas y la falta de inversión en 12 años, a un costo de 912 millones de lempiras, la ENE ya lanzó el proceso de licitación para la adquisición de transformadores de potencia para instalar uno en cada una de las siguientes subestaciones. En las subestaciones de Villanueva y Naco, en el departamento de Cortés, para solventar esta situación, bajo estas condiciones, debemos instalar plantas generadoras para cubrir el déficit antes mencionado. Por su parte, el presidente ejecutivo de la ANDI, Fernando García, lamentó que las autoridades hayan tomado acción muy tarde para afrontar la crisis energética, porque ahora esta no podrá ser solucionada rápidamente. Empezar de una vez ya a trabajar en una licitación organizada, bien estructurada, que nos lleve a la solución de mediano plazo que estamos esperando desde el 2019. Esta licitación yo creo que debe incorporar elementos diferentes de generación y diferentes localizaciones geográficas también, porque seguimos teniendo un serio problema con las líneas de transmisión y yo dudo que se vaya a solucionar en el corto plazo. Entonces necesitamos también saber a dónde es que se va a colocar la energía y tener diferentes opciones para poder contar con precios competitivos, con recursos que se puedan generar en el país y al mismo tiempo tener los factores de potencia que requiere el sector industrial. Ante ello, el presidente de Coalición Patriótica, Juan Carlos Rodríguez, advierte sobre un posible aumento en la tarifa de la energía, por lo que las autoridades deben tomar acción lo más pronto posible para que esto no suceda. Bueno, la verdad es que la situación es bastante clara. Esta crisis energética lo que está dándonos es una problemática que uno de los factores más importantes que nos va a afectar es precisamente en la revisión de la tarifa eléctrica. Es muy probable que la revisión también sea una tarifa alta, un ajuste alto, perdón, y que puede andar en más o menos entre 8 a 14 por ciento. Ese es un golpe fuerte, pero muchas veces tenemos que comprender que cuando hay crisis, los precios altos se vienen por lógica. Y como no se pudo prever algunas medidas que no se dieron a tiempo para poder paliar un poco esta crisis, nos viene a pegar fuerte. Entre las medidas se destacan la licitación con un costo de 1.100 millones de lempiras para la instalación, montaje y puesta en servicio de un proyecto solar en la represa Patuca 3. En cámara y edición, Samuel Mejía les informó. Yaquilemos para el Centro de Noticias Góteve. ¡Suscríbete al canal!